Oye, el día viernes nos emocionamos porque conocimos una historia de vida sufrida, pero muy bonita, y la reacción de nuestro público fue extraordinaria. Ahí está la abuelita Francisca que está dando una lucha importante por seguir con la custodia de tres de sus cinco nietos que ella ha criado, dado que el papá está privado de libertad, la mamá está lamentablemente inmensa en el mundo de la droga, por lo tanto, ¿quién ha sido madre y abuelita? La abuelita Francisca. Allá estuvo Francisco y allá está Francisco Sanfurgo. Adelante, Pancho. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, estamos nosotros acá de vuelta, donde la superabuela, porque queremos ver cómo está luego de este fin de semana. Vamos a conversar con ella, está metida allá adentro. Salud, venga pa' acá, venga pa' acá. Está metida allá adentro, llegó mucha gente a ayudarla, entonces está con hartas cosas que hacer. Y adivinen con quién estamos acá. Adivinen con quién. ¡Eso! Venga, venga, venga. Como siquiera, oye, para mí. La vinimos a visitar, corre, corre, corre. No. Oye, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo estás así? ¿Quién es? ¡Mentira! Tienes que bajarte, tú tenías que estar acá abajo, afuera. Y todavía no llegaba, decían que no estaba. ¡Acá está! Pero mire, tenés que bajar, está hecha aquí en el auto. ¡Ah! ¡Cómo va! Mire qué lindo momento. Mira. Vamos a estar. Ahí está. Con Pamela Díaz. ¿Ah? Los colos opuestos se reúnen. La felicito, la felicito, usted es una mujer aperrada. Usted es un hijo. Igual, pues. Ejemplo, yo, siempre mi negra, mi negra, la del pueblo. La de la people. Oye, vamos a estar con la Pamela, vamos a estar también con la abuelita Francisca Mancilla, pero antes vamos a conocer qué fue lo que pasó, cómo fue toda la ayuda que recibió la abuelita Francisca Mancilla y a la vuelta esta conversación íntima en exclusiva para la mañana. No, para nada. Yo creo que es mi responsabilidad como abuela, porque yo creo que cuando un hijo cae en desgracia, como cayó mi hija, la primera que tenía que estar al lado de ellos 100% soy yo. Aunque todo el mundo a mí me dijo, bueno, es la vida de ella, ella lo eligió, ella quiere, no importa. Pero ellos son hijos de mi hija. Conocimos la historia de Francisca Mancilla, la superabuela, que con esfuerzo ha sacado adelante a sus cinco nietos y que hoy corre peligro de perderlos. Perdió su almacén hace algunos meses y mantener el hogar se hacía cada vez más difícil. Se subió a las micros a vender para juntar el dinero necesario, pero el tribunal pide más que eso. No, y mis niños sin mí, o sea, cuando ellos preguntan por la mamá y les digo yo, la mamá los dejó con la abuelita, porque ella no puede venir en estos momentos y ellos dicen, ah, ya, o sea, es la abuelita. ¿Usted es la tranquilidad de ellos? O sea, no, no podrían, si no pueden estar con la mamá, pero tienen su familia aquí que los apoya, que los quiere. Entonces, no, ellos tienen su hogar, pobre, pero es su hogar. Este viernes visitamos a Francisca y su increíble ejemplo nos emocionó a todos. Su lucha y entrega por sus nietos y las ganas de salir adelante por ellos generaron una cadena de solidaridad inmediata. Quiero regalarle a la abuelita los uniformes para el colegio, para sus nietos. Y les vamos a regalar un notebook para que los chiquillos puedan hacer sus tareas, sus trabajos, puedan hacer sus carretas. Voy a ir con mi camión y voy a ir con dos personas para poder echarle una manita de gato, pintarle la casa, borrarle el segundo piso y eso. Desde todas partes del país se alinearon para ayudarla, para poder darle lo que necesita y echar a andar su negocio una vez más. Asimismo, poder demostrarle a la justicia que en ninguna parte esos cinco niños estarán mejor que con ella. Es súper valorable lo que hace ella por sus nietos. Ella se lo merece en realidad, se lo merece y es triste pensar para ella que pueda perder sus nietos. Con Carolina, mi señora, a mañana a cambiar toda la iluminación del local, del almacén. A tecnología alerta, para que no le salga tan alta la cuenta de luz, todas esas cosas. Lo primero son los niños. Yo, por los niños, si tengo que viajar a Areca, a Punta Arenas, a ayudar, allá voy a estar. Y en segunda instancia, premiar y ayudar a esta mujer, que es una tremenda mujer, en hacerse cargo de sus nietos y eso es valorable. La señora Francisca recibió mucha ayuda, esto en la mañana estaba absolutamente pelado, vacío. Y vemos que la gente, bueno, sigue llegando hasta ahora y le han traído absolutamente de todo. Da gusto entrar a su negocio y ver cómo, por ejemplo, ya este cooler está absolutamente lleno con cecinas, con queso, salchichas, longanizas, cosas para vender. Desde la vega también le trajeron absolutamente de todo, frutas y verduras para que ella, tiene asegurado además por un año frutas y verduras para que ella pueda al menos cocinar o vender también, pero cocinar en su casa. Mira aquí, las mallas de cebolla. Le trajeron muchos juguetes, juguetes de regalo, porque recordemos que no solo es un almacén, sino también un bazar. Entonces puede empezar a venderlos, a activar su economía, a generar sus recursos para empezar a mantenerse y poder demostrar que esos cinco niños que ella tanto quiere se pueden quedar con ella. Bebidas, ya le van a venir a arreglar sus cosas, artículos de aseo para que ella pueda comenzar a vender en su negocio, reactivar, como les decía, su economía. Y bueno, demostrar ahora el 12 de junio ante los tribunales que ya está su negocio andando, tiene su patente lista, tiene sus boletas y tiene todas las ganas para demostrar que sus nietos, hijos, pueden quedarse con ella, que es lo que ella más quiere. Ya sea con dinero o trayendo algo para su negocio, incluso hubo quienes se ofrecieron a hacer de transporte para todo lo que pudiera necesitar. Uno a uno iban llegando generosos y desinteresados aportes que tomaron por sorpresa a la propia señora Francisca. Un día lindo, un día con sentimientos encontrados, pero en un momento que pensé, dije, está solucionado mi problema, por lo menos, o sea, mi problema económico del momento. Durante un año el alimento no volverá a ser una preocupación para ella. Frutas, verduras, legumbres están aseguradas para esta esforzada abuelita. Claro, muchas, muchas gracias a todos los de la vega, aunque siempre iba a comprar allá para empezar a trabajar. Me imagino que con todo lo que hay acá, recetas no te faltan. No, obvio que no, pues sí, de todo aquí. Claro. Claro que para muchos, como Arturo Guerrero, relacionador público de la vega, problemas como este tienen una raíz un tanto más profunda que ni toda la solidaridad pueden solucionar. La vega se comprometió en un año, sobre todo la abuelita, esa abuela que no, de repente no lo acordamos. O sea, el Estado debía de preocuparse de darle un billetito a esta abuelita para que justamente protegiera a esos niños. Mientras tanto, la abuelita Francisca no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Sus problemas parecían alejarse cada vez más, lo que comenzó como un día con complicaciones, se transformó en la merecida solución a sus problemas y la respuesta a que sus nietos puedan quedarse con ella. Fuera de todo mi amor, mi cariño y todo, ellos ahora van a tener, van a estar más tranquilos. O sea, la justicia puede asegurarse que ya los niños van a estar en buenas condiciones. Sí, o sea, mejor de las que tenían, obviamente, porque ellos nunca han estado mal. O sea, ellos no se alcanzaron como a dar cuenta de que la abuela no tenía, porque igual tenían sus cosas que ellos necesitaban. Era yo la que estaba afligida porque decía yo, uy, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero ahora estoy más tranquila, mucho más. Refrigeradores llenos, mercadería fresca, bebidas. ¿Cuánta cosa necesita para echar a andar su negocio en menos de una mañana? Para todos quienes llegaron, bien valía la pena aportar para esta historia de esfuerzo. Bueno, los dueños se enteraron de esto y quisieron participar y colaborar nosotros en este momento con nuestro vendedor de la zona. Quisimos ayudar a una clienta antigua que tenemos. Y hoy día estamos cooperando en productos de aproximadamente... ¿Como 60 mil pesos? 60 mil pesos. Que le va a ayudar y que después va a rotar y le va a significar, pues, minimizar todos los problemas que tiene. 60 mil pesos para que la gente entienda y permita abastecer un cooler completo prácticamente. Más que eso. ¿Sí? Esperemos que toda la gente ayude y cooperamos con la señora. Incluso, quienes no tienen grandes sumas de dinero, pero sí un corazón de oro y las ganas de trabajar quisieron aportar con su granito de arena. Bueno, en este momento vengo desde Renca y en realidad tengo conocimiento de electricidad y estaba revisando y viendo acá que igual hay como varios temas eléctricos que se pueden solucionar. Revisémoslo, veamos. Por lo que está viendo acá, hay una extensión de un tubo que va allá y que no está conectado y a lo cual está energizado. Y también se podría ver el tema que el cable central de conexión, que me parece que este es como de 16 amperes, viene aquí en este lugar y está puesto varios alargadores acá. Entonces, eso puede producir... Claro, hay algunos modos que están ya inutilizables porque este ya se cortó el seguro y ya no hay forma de cómo colocarlo, habría que cambiarlo. ¿Tú vas a aportar ahí con tu granito? Sí, tengo una semana de tiempo, así es que ahí voy a aportarle lo que más pueda. Le traje un poquito, 10 bidones de detergente para ropa. Importante, porque eso le permite ahí empezar a activar su negocio. Sí, justamente, porque ella lo puede vender, lo puede ocupar porque alguien le trae una a la hora, pero a lo mejor no le traigan el detergente. ¿De dónde venía usted? ¿De dónde viene usted? De aquí, de las torres. ¿Qué le motivó venir yo? No, el programa en la mañana en realidad la señora se lo merece. ¿Qué chalece? Estamos en la tercera edad ya casi. Este es un país viejo, sí. Lo que comenzó como un local cerrado y vacío la mañana del viernes, se convirtió en unas horas en la esperanza de un mejor futuro para Francisca y sus nietos. Voy a poder decirle a la justicia, aquí tengo cómo mantener a mis nietos. Quedan tal vez esas ganas de que Toñito aparezca. ¿Te gustaría que llegara? ¿Te gustaría que viera que te pones de nuevo de pie? Él conoce a su mamá. Él sabe que yo soy como el ave Fénix. Y está solo en él. Está solo en él. Mientras él esté feliz, yo voy a ser feliz también. ¿Te gustaría que viniera? ¿Qué te gustaría decirle, por ejemplo? Nada, me gustaría darle un abrazo fuerte y darle un beso y ver a mis nietas. Panchita, y si nos movemos aquí con Jaime, ¿qué te parece si declaramos el almacén abierto? Lo vamos a poner para afuera. De ahora en adelante, el almacén Milagro está abierto para atender a su público. ¿Contento? Y contento, sí. Sí, con la cara llena de risa. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, a todos. Todo un barrio, toda una ciudad y todo un país se tomaron de las manos para luchar por lo que es justo. Para que cinco niños no se queden sin su abuela. Para que una familia feliz pueda continuar sonriendo. Gracias a la fuerza y el empuje de Francisca Mancilla, la superabuela. ¡Bravo! Una superabuela, una superabuela que ya está en problemas. Ya que está Pamela ahí, queremos saber de la voz de Pamela, como testigo privilegiado, si vamos superando los problemas o no los vamos superando, Pamelita. Sí, ya llegamos, ya estamos acá. Ah, sí la veo. Un montón de cosas privadas, no podemos contarlas. Porque me dijo off-on. Off-on. Así que estoy respetando los códigos. ¿Qué es lo primero que le preguntaste? Estamos aquí. ¿A dónde aquí? ¿Qué es lo primero que te pregunte? ¿A dónde aquí? ¿Escucha ahí? Pero no tienes... ¿Quién le pregunto? ¿Di Rafa? ¡Ah! ¡Cuéntela! Cuénteme, ¿qué le preguntó? Quiero saberlo. Espérate, Rafa. El otro. ¿Qué quiere hablar? No importa, inventa, inventa. Estamos en la tele. Inventa. Francisca Mancilla. Ahora sí, pregúntale, Rafa. ¿Qué es lo primero que te preguntó, Pabela, cuando te vio? ¿Qué es lo primero que te preguntó? Dime la verdad, tú no me metes. Se cortó. ¿Cómo se cortó? ¿Él te cortó? Se cortó. Pamela cortó el teléfono. Un momento. ¿Quién fue lo primero que te preguntó, Pamela? Dígalo. Hola, hola, mi Rafa. Rafael. ¿Qué? Quiero hacer un pedido, por favor, que nos regalen unos tables y unas cuestiones para poder escuchar porque no tenemos retorno en este equipo. Ya, tranquila, tranquila. Oye, ya, pero... Quiero saber de la boca de Francisca. ¿Qué es lo que le preguntó? Francisca, mira. Pamela deja de comer. Ah, pero cómo me lo... La Pamela está comiendo cuchuflí. Oye, pero si esos son para que los pueda vender, pues Pamela. Pero uno solo, si no, ella quiere tomar desayuno. Pero no, ella quiere tomar desayuno casi, es para que pueda vender para sus nietos. Ella no me hizo desayuno, ella debería haberme esperado con desayuno hoy día. ¿Pero por qué se no al restaurante? Ay, no, se no me gustó la oreja. ¿Aló? Pero... Pero comiendo. Ahora sí, ahora sí. Ya, pregúntale, Rafita, ahora sí. Francisca, buen día. No acepte que le coma todas sus golosinas. Pamela, que además hoy día inició una dieta. Cada cosa que ella saque, usted la anote y se la cobra, por favor. Y lo otro que quiero es que me cuente. ¿Qué es lo que le preguntó? ¿Le preguntó lo mismo que le preguntó a don Francisco? Ay, sí, me preguntó si yo tenía pareja. Ah, bueno. Se casaría por Lolo. No, yo no. Le pregunte, cuéntelo, dígalo aquí, si estamos aquí. Estamos en confianza. Bueno, me dijo como... Ah, estamos en confianza, no nos ve nadie. No, nadie, tranquila. Ven por eso, pero dígalo. Y aquí no sale. Me dijo, ¿cómo estáis, po? Tú eres la Francisca, qué bueno conocerte. Y me pidió el desayuno, po. Pero además te preguntó que cuándo fue la última. Ay, sí, pero ya ni me acuerdo. Si yo le dije que era virgen de nuevo, ya. No, no lo diga, pues. Era una cosa entre nosotras. Ay, ese era el secreto, famelita puta que la caiga. ¡Ay! Yo le pregunté, que yo le pregunté a ella si como tanto he llamado a teléfono, y digo, ¿cómo no va a haber llamado a algún chiquillo, alguna cosa? Un pinche. Un pinche, me dice que nada. Nada, hace 20 años nada. Porque tenía uno y la molestaba mucho y dijo, tú para allá y yo para acá. Claro. Ahora está él en su lugar y yo en el mío. Muy bien. Oiga, ¿y aquí un vecino nada? Usted está sentiendo. A mí, está. A ver. Ahora, cómete por mientras. Lleva como tres. Oiga, ¿por qué no me hizo desayuno usted? Porque me faltaba el té. Pero ya lo encontraba. ¿Cómo le va a faltar té a onda y té? ¿No había que no le pusieron? Pero mira, mostremos, vamos a mostrar, chiquillos, cómo está el local. Anda mostrándonos, Francisca, mira. Mira cómo está llenito el local. Sí, pues. Ahí esa máquina está, no sé, con ataques. ¿De dónde salió esa máquina? Me lo mandaron. No sé de dónde. Esa la fue a Oscar Enzo. Llegó la máquina. Sí. Mira, entremos acá con la pabela. Ven. Vamos por acá. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¡Aló! ¿Así? Muestre el local, Pameli, para de comer. Hola, hola. Ay, Rafa, solamente me estoy comiendo un cuchuflí y me cobro 200 pesos más encima. Pa' ver, te he comido como cuatro cuchuflí. Nicolás. Andes aquí, ¿ah? Somos el cafón de Chico Pérez, mira. ¿Este está buena? Menora, porque te va a cortar un dedo. No, no, si no lo voy a hacer, hombre. Oye, tiene de... ¡A los lolis, los lolis! ¿Los qué? Ya, ¿qué más tenemos? Vamos a pasar. Adivinen que llegó la gente de Calbuco. Cuéntale que llegaron. ¿Se acuerdan que al aire llamaron los muchachos de Calbuco? Llegaron. Están ahí ayudándonos. Vamos a saludarlos. Vamos a saludarlos de Calbuco. ¿Qué es lo que hablan así como... Hola, chiquitos, ¿cómo están, pues? Hola, mi chico de Calbuco. Vamos pasando allá para Calbuco. Avánsen. Oye, acá todavía está un poco desordenado, porque todavía están ordenando todas las cosas que le trajeron. Mira, Rafa, Colocolito. Vamos, Colocolito, vamos, Colocolito. Vamos, vamos, a pasar las penas. Vamos pasando por acá. Mira, acá está el amigo de Calbuco. ¿Tu nombre era? Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué papel es el que nos va a hacer? Estoy volviendo. Venga para acá. Saluda al amigo Calbuco. Pero si lo saludé, pues. Ya, pero pregúntale algo. Me envidia de muchos. ¿Y qué está haciendo acá? Oye, salió así como cantadita, que está como acá en el sur, así, pues. Mira, lo que pasa es que me mandé un pique porque quise cumplir. Y acá estamos con la... ¿Sea Francisca? ¿Sí o no? Aquí le estamos... Estamos acá, vamos a pintar. Estamos sacando lo malo, las planchas malas. Vamos con el amigo Héctor ahí. ¿Cómo Héctor? Sí. Estamos intentando de que quede bonita la casa, que quede bien acogedora. ¿Qué zona de la casa es esta? Claro que va a quedar bonita. Es con Felipe. ¿Esta es la mesa de comedor? Sí. ¿Le podemos pegar una encachadita a la mesa? Sí. ¿Una cepilladita? Sí, quiero mandar un saludo. ¿A quién quiero mandar? A Calbuco. A Calbuco. Una linda comuna, una gente de esfuerzo, gente... ¿Calbucanos, calbuquenses? Calbuquenses, calbucanos. Lo más importante es la gente. Y además tengo un regalito para Calbuco. ¿Qué cosa? Hoy y mañana, a los que visiten la ferretería La Solución, un 10% de descuento. Mencionando el programa. Mencionando la mañana de Cineviso. A La Solución, hoy. Oiga, cuénteme, ¿y esta parte la están pintando, arreglar en el techo? Vamos por serie, como dijo el descuartizador. Vamos por parte. Vamos a arreglar esto primero. Vamos a dejar todo bonito. Vamos a poner los muebles. Y después nos vamos a... Al sector de allá. Pieza por pieza. ¿Está pintando el techo allá? Sí. Espero que tenemos que reparar algunos parches por un tema de lluvia. Sí. Y eso lo hacemos hoy con Vulcanita. ¿Me está gustando cómo está quedando? Obvio. Sí. Sí, pues. Bueno. Lo que pasa es que decía ayer que se le llovía también, po. Oye, seguimos mostrando el negocio para ver cómo está. Ven, vamos para acá. Gracias, Felipe. Felipe. Felipe, ahí está. Calbuco, oye, ¿te pasaste, mi chico? Vamos a continuar viendo el negocio para acá. No, que la casa está desordenada para allá. ¿Qué tiene que estar desordenada? Sí, no puedo, pues. O sea, no puedo hacer todavía las cosas si está la embarrada. Pero como bodega, ¿no? ¿Qué puede estar desordenada? Están deslando ahí y ahí va para atrás. ¿Cachai? Y tiene que ordenar y todo. Ah, dejo la tela acá todo. Aquí tiene que arreglar la cocina. Sí. ¿Dónde está? Venga para acá, pues. Porque es la reta, pues. Sí, yo creo que es muy cheto. Ahora estoy en la casa. Caballero de la vega. ¡Oh, le cajeron! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos, piñas! ¡Me encantan! Oye, ¿y qué va a ser si se echa a perder? ¿Vamos a tener que congelarla o me la tengo que llevar para la casa? Ya le va a robar las frutas. ¿Cómo le va a robar las frutas? Espérate. ¿Aquí quién está? ¿Quién está? ¿No tiene a nadie en oculto? ¿Ningún mino, nada? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mira, mire, vengan! Esto lo compró con la plata de las donaciones que lo tiene a cacharpa de reglas. Pero tenemos como para un año, pues. ¡Viste de bodega! ¡Cáchense! ¡Qué bueno! Con las platas de las donaciones que la gente llamó a Chile y vizión y lo donó y todo eso. Muchas gracias, entonces. Pero mucho a cada uno de ellos. Les agradezco. Muchas, muchas gracias por todo. Con esto tenemos para un buen tiempo. Sí, pues. ¿Y el fin de semana tuvo ventas o no? Porque los resílabres ya están llenos. El fin de semana dijo que trabaja hasta las 3 de la mañana. ¿Tuvo ventas? Porque hay que ponerle Wendy ahora. Sí, pues. ¿Tuvo ventas algo? ¿Vendió algo? Sí, pues, obvio. Sí, empecé a vender al tiro. ¿Y qué dijeron los nietos? Me hicieron una colore a los tiros. Sí, vino un señor de la Florida a comprar hartas cosas. ¿A dónde vas? Venga para acá conmigo. Venga, no se me vaya a caer ahí, pues. ¿Pero que la señora se me va a caer y después, de imaginar, y se ve que ver un hueso? Ya, cuéntenos. ¿Usted ya vendió? Sí. Sí, estoy vendiendo de todo ya, pues. El pan, la cecina, todo. ¿Y los vecinos qué le dijeron? Todos me han felicitado, todos, bueno, me han conocido hace treinta y tantos años. Casi cuarenta. Adivina qué, los niños los tengo castigados. ¿Por qué? Porque sacaron juguetes, ¿sí o no? Sí, se querían todos los juguetes para ellos. De repente aparecieron todos con las herramientas, porque ellos van a arreglar la casa. Ya, Cristian y Mauricio. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué han sacado nuestras herramientas? No, ah, pues, es que vamos a arreglar toda la casa. Tienen que habernos escuchado, entonces, lo repitieron. ¿Y cuál fue la primera reacción de los niños? ¿Cuál fue la primera reacción de los niños? Me está diciendo un colega. Saltaban, la felicidad. Juguete, ¿y por qué vamos a poner el almacén de nuevo? Y esta máquina tan linda, abuela, o sea, todos muy felices. ¿Y dulce? Sí, unos poquitos nomás. Colega. No, no, niños, con Kari vamos a tener que llevarlo al dentista. Colega Pamela. No, Pamela. Eso no es bueno, pero dígame. Colega Pamela, es que hay una parte... Andrés Cañulif, el niño de las emociones. Ah, dile que el jueves... Dile que el jueves... Dile que el jueves le llega la lavadora. Eso es una cosa. Adivine qué. El jueves. De roble de tambores. De roble de tambores. De roble. De roble. De roble. De roble. Adivine qué. De roble, ¿cómo se... De roble. De roble. De doblar. Pamela, lo importante es otra cosa. De roble. No, muy bien. De doble, ¿cómo se... De roble de tambores. Eso, ¿viste? Ah, cállate. Ah, muy bien. El día jueves... Te va a llegar tu lavadora. ¿En serio? ¡Bravo! ¡Esta! 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 Porque ya que estuvo lavando, pero todo el fin de semana. Oye... A poco fatal funcionó la lavadora, pero... No, pero ya va a tener lavadora nueva. Ahora, una cosa... Una cosa importante, y que me quedo dando vuelta de la nota, una declaración que ella dice que los niños todavía no se habían dado cuenta de que les faltaba la plata. Ella había... Porque ella, con todo el esfuerzo, a ellos les había hecho que no les faltara nada. O había hecho ver que no les faltaba nada. Entonces, ellos recién hoy día se dieron cuenta de la situación en la que estaban, ¿no? Oiga, eh... Oiga, eh... Espérate, antes, cuidado con las paredes, porque te va a manchar la parca y ahora tienes blanca. Perdón. Oiga, ¿cómo son? Perdón, Andrés, que no te... Ahora sí te escuché todo. Mira. Lo que pasa es que estamos en un lugar medio complicado. Espérate, pregúntale tú a ella, pero edítalo, porque está muy larga la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, edítalo a tú, pues, Juanela. Ella va a entender mejor. Francisca. Sí. Dígale. Mira, yo revisé la nota. Usted contaba que los niños todavía no se habían dado cuenta que les faltaba la plata. Por ese oído no escucha. Dime. Va, dígame, perdón. Sí, no hay problema. Usted había logrado que los niños no se dieran cuenta que les faltaba plata. La cuestión. ¿Escuchó o no? Tú la pagaste. No, se escuchó. Yo le voy a preguntar, yo le voy a preguntar, porque se apagó el teléfono o no. Usted en la nota... Venga, va, que se cae conmigo. No te arrastres por la pared o está recién pintado. Había dicho que los niños todavía no se habían dado cuenta de que faltaba la plata. Vamos pensando. Sino que a usted, usted estaba complicada y todo, pero no había permitido que los niños se dieran cuenta. Tal cual. ¿Cómo lo toman ahora? Porque ahora ya se salió en la tele, ya... Ellos... Había uno que una señora que estaba acá... Mira. ...le vino a dejar chipop. ¿Qué? ¿Qué? Le vino a dejar chipop. 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 Porque uno de los niños pedía chipop. ¿Y esos son los chipop? Son unos dulcecitos así. Un azul amarillo. Entonces, él quería chipop. Y la señora me dice, pero denle una galletita. Entonces, no, a mí no me gusta la galleta, yo quiero chipop. Entonces, la señora le dijo, pero no hay. Y él dijo, sí, pues... Antes teníamos mucho chipop. Y ahora no hay. Entonces, la señora le trajo dos bolsas grandotas de chipop para que se quede tranquilo. Llegué que era un chipop. Ya, vamos a ver. Pase para allá, señora Francisca. Y vamos a ir... Pamela, déjate comer. Se está comiendo las gomitas. Pamela. 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 Que Francisca ponga orden ahí. ¿Dónde está este? Un cafecito, un té. ¿No se come con la boca llena? Sí. La boca llena. Hay pancito. ¿No se habla? ¿Por qué toma un cafecito? ¿No se come con la boca llena? ¿Cómo se come con la boca llena? ¿No se habla? Bueno, sí se habla. Se habla, claro. Ahora la mamela te hace todo. Oye, lo bueno es que no se puede ni caminar de lleno que está. Y eso es bueno. Está prendido. Sí, pues. Un cafecito, pues. ¿Cómo voy a vender verdura? Imagínate una zanahoria. A 100 pesos. A 100 pesos la zanahoria. Sí. A 100 pesos la zanahoria. Hay helado también, miren. El helado. ¿El helado cuánto está? Hay a 150, a 400, a 1000 la copita. ¿Ahora me escuchan? Ahora me escuchan, ¿no? Ahora sí, colega. Adelante, colega. Adelante, niños. ¿No escuchan? Escuchamos fuerte, claro. ¿Me pueden dar nuevamente la cuenta de la abuelita Francisca? Porque hay gente que me la está pidiendo para depositarle, por favor. ¿Se sabe su cuenta? No. No se la sabe, por favor. Reportea a vos, Pamela. Pamela, deja retarla, por favor. Si él la tiene. ¿El Rafita la tiene? ¿Pero qué? ¿Cómo el Rafita sí que es el Rafita de su amante? Espérese. ¿Se imagina? Ya está llegando acá. ¿Qué haría usted con el Rafita si fuera amante? ¡Uh, pobrecito de él! Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ya, aquí tenemos la cuenta. Decíla, decíla. Banco BCI Nova. Esto es como vamos a hacer el cómputo. Cuenta número, atentos para que la noten. 741-39258. A nombre de la señora Francisca Mancilla y el RUT, lo vamos a mandar el RUT por interno para que pongan el RUT también. Muy bien. Ya, pues. A ver. Rafa, el 12, el día 12, tiene que estar en... Próximo lunes. ¿Dónde tiene que estar? En tribunales de las familias. Sí. Y necesitamos que el abogado, ¿el abogado viene hoy día? No, yo tengo que ir donde la abogada en la tarde, pero yo necesito de verdad, de verdad, en ese sentido, así que no se la voy a perdonar, Rafita. No, pues. De verdad. Es lo que más le pido. Si quiere, se lleva todo lo que me dijeron. No, pues, no lo vamos a llevar todo. Lo único que le pido es la ayuda del abogado. Ahora sí, porque necesito, necesito hablar con él. Necesito la ayuda, realmente. Ya, pero usted no había dicho que... Claudio Rojas. Atento, Claudio Rojas. No, es que esto es importante. Usted no había dicho que tenía una abogada. Claro. En el fin de semana cambió esa situación porque también Claudio no quiere ser imprudente, no quiere pasar a llevar a nadie. Si usted me dice que no tiene asesoría legal, Claudio se la va a prestar. No va a pasar a llevar a nadie. Ya. No va a pasar a llevar a nadie porque la situación cambió y no me gusta para el lado que cambió. Así que, por favorcito, necesito hablar con él. Ya. Ah, ok. Sí. Está bien. No sé si tiene que presentar qué día ahí. Ya. Los vamos a poner en contacto ambos. Mire, la Pamela tiene el teléfono en roja. Lo van a llamar ahí apenas. Esteban, en un ratito más, lo llaman a todos. Lo llaman a todos. Puede ser o no, Pamela. Porque ya se fue ya. Está en audiencia. Está en audiencia. Está en audiencia. Eh, colega, ¿usted podría contactar al señor abogado con la señora Francisca? ¿Colega? ¿Pero quiere que le llame al tiro? Sí. No, es que ahora está en audiencia. No, ahora está en audiencia. No, está en audiencia. Está en audiencia. Que salga. Que salga de la audiencia. ¿Por qué? Llámalo. Rafael dice que salga de la audiencia. Llámalo, Pamela, llámalo. Que salga, por favor. Tenemos tema. Vamos a poner al aire el tiro, ¿ya? Llámalo. Pamela está aprendiendo a usar su teléfono. Llámalo. Oiga, señora Francisca, y por mientras estamos, la Pamela intentando comunicarse con nuestro abogado, ¿Usted tuvo la posibilidad de conversar con la contadora que llamó por teléfono también el viernes? ¿Tiene un poquito por ahí? Ay, por favor. Sí, 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 sí. Ya revisó mi cuenta. Ah, bien, buenísimo. Dijo que estaba más o menos, que había... hay que pagar una deuda, pero poquita. Pero está ordenadita, falta cosas por ordenar. ¿Cómo lo vamos a hacer con las boletas? Sí, eso va a venir ella mañana en la tarde. Qué bueno. No, perdón, mañana en la mañana porque vamos a ir a Servicio 880. Buenísimo. Con don Claudio Rojas. Con él. Don Claudio, estamos al aire en este momento para el programa matinal de Chilevisión. La mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Y tú no escuchas? Espérate, ¿se escucha Rafael? Sí. Acá un poquito bajo le pediría al señor DJ que no ponga la música más arriba de la voz de Claudio. Gracias. Espérame, señor abogado. ¿A dónde tiene el parlante? ¿Dónde tiene el parlante? No. Pa' ver, la voz. ¿Ahí? El teléfono. Aló, aló. ¿Aló? Ahí sí. Ahí se ve. Necesitamos que te comprometas con nosotros porque estamos acá con mi amiga Francisca, que necesita ayuda para el día 12 porque parece que la abogada tuvo un pequeño percance y necesitamos el 12 estar en audiencia, pero necesitamos comunicarnos con usted antes. Necesitamos abogados. Mira, para hacerlo súper serio y comprometerlo ahora, dale mi teléfono a la abuelita Francisca para que me llame ella. Tengo coordinante con ella porque tengo que sacarle una firma, un patrocinio de poder y tengo que tener acceso a la campante para poder estudiarla. Y dile que no tengo ningún problema. Obviamente, si la Tania me da permiso, me irá a la audiencia con ella. Pidamos permiso al tiro. Tania, le puedes dar permiso. Preguntando a Tania. Yo sé que estás embarazada pasando por un momento. Ah, pero si está embarazada. Que bien, pa' mira. Autorizada. Dice Tania que está autorizada. Ok, oficialmente hay autorización Claudio Rojas. Inpecable, entonces que cuente conmigo la abuelita. Ningún problema. ¡Bravo! ¡Bravo! Estábamos con Cristian allá reporteando la última que estaba pasando en esta causa. Ah, ok, muy bien. Me parece muy bien que trabajes para el programa. Por eso te queremos. Ya, besitos negros, que estoy súper bien. Cúllate. Cambio y fuera. Pero dile algo a la afla. Dígale algo a la señora, señor abogado. Ok. Sí, pues dile algo a Francisca. Señor abogado, dice don Rafael, si le puedes decir algo a Francisca para quedar ok. Que está al lado tuyo. Francisca. Sí, aquí estoy. Está aquí al lado, está acá al lado. Mira, Francisca. Mire, yo ya me comprometí con usted la semana pasada, pero lo vengo a reservar nuevamente. Puede, cuente conmigo, cuente con mi asesoría para que saquemos este tema adelante. Nos va a ir increíble. Lo único que necesito es que me firme algunos documentos antes de, para yo poder dejar todo listo para el día 12. Entonces, por favor, quiero que me llamo bien la tarde para coordinar eso, ¿ya? Ya, ahora estoy mucho más tranquila. Muchas, muchas gracias. Gracias, te queremos mucho. Te queremos mucho. Cambio y fuera. Ya, está muy listo. Grande Roja. Está muy bueno. Grande Roja. ¿Está tranquila? Sí, ahora sí. Ahora sí. Porque anoche estoy hasta las 4 de la mañana despierta. Rafa estuvo ayer hasta las 4 de la mañana despierta, dice, porque no podía dormir por esta situación. Sí, es verdad. ¿No le firme cualquier pabela roja? Estuve contactando WhatsApp. La gente me decía, descanse. Sí. Porque ya era muy tarde, pero yo no podía dormir. Sí, con verdad. Mucha emoción. Pero viene el desayuno, viene el desayuno. Vamos, vamos. ¿Dónde está, comiera Francisca? ¿Dónde está? Ya, ¿cuál es el desayuno? Es del tecito, hombre. El desayuno dijo que yo quiero, le dije que quería un pancito con un tecito y un jamón nomás. Pero es que no me ha hecho nada. Oye, nosotros nos vamos a ir a tomar desayuno. ¿Les parece, Rafito? ¿Qué parece? Me parece, vayan. Muy buena hora va el desayuno. Ustedes se quedan ahí mientras Nicolás nos presenta un nuevo tema. ¿Te parece, colega? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tranquila, colega. ¿Qué quieren de mí? No, no, no. Abuelita, póngase aquí, póngase aquí. ¿Sabes lo que queremos? Que preparan el desayuno y se queden ahí. Nosotros vamos con Nicolás, que tiene un tema, y regresamos con ustedes. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y no te coman más las cosas del local? Sí, haz tú el desayuno con Pamela. Y acuérdate que iniciaste tu dieta hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Despírate! ¡Despírate!